Bueno, buenos días a todos. A ver, nosotros como corporación hemos querido presentar algo un poquito más ácido, ha sido todo muy mucho de mío, pero sumamente importante, que es una visión desde la arquitectura hacia una accesibilidad urbana. Cómo una metodología correctamente implementada puede llevar a ciudades accesibles. No sacamos nada con tener edificios accesibles como islas, sino están conectadas con veredas, con un plan estratégico que abarque la ciudad, los centros cívicos, etc. Hemos visto en la última encuesta, por ejemplo, que el peatón es el protagonista de la calle, de la vereda. Y del perfil entero donde la gente se mueve, auto, transporte público, ciclista. Lo hemos dejado un poco en el olvido, pero sin embargo es un tercio de los viajes que se originan día a día en la ciudad. Y en último lugar estaría el auto, el automóvil. No deja ser importante los medios de transporte, que es donde el peatón requiere también un intercambio modal, por decirlo así, desde la vereda para conectarse con otro lado de la ciudad. Nos hemos encontrado y vemos que día a día la ciudad, que ya está hecha, el ideal hubiera sido diseñarla desde un origen con un diseño accesible, un diseño universal, incluyente. Pero vemos que la ciudad hoy en día está diseñada por criterios de movilidad. El primer motor que está detrás de esta ciudad hoy en día es los flujos de auto, las carreteras, es lo que en el entrenamiento urbano se busca darle confort a estas vías, a estas desinvalaciones, a estas conexiones. ¿Y qué es lo que origina esto? Una vereda, finalmente, que son para el peatón. El peatón entendiendo como todos, sillas de ruedas, con maletas, personas con maletas, mujeres con guaguas en coche, ciegos, de todo, en estos lugares que son unas dimensiones justas, las mínimas, siempre ceñándose a la ley, muy correcto, pero que no alcanzan a veces. Los pavimentos, que sería el espacio donde se caminan y ruedan personas, cómo este pavimento está en mal estado o no es el adecuado. Y el mobiliario, que es tan útil, paradero, basurero, aplicando el diseño universal, pero la ubicación de ellos siempre está en la mitad, donde no deja pasar la silla de ruedas, donde no deja pasar el coche, no deja pasar maletas, no deja pasar ancianos. Bueno, esa es la ciudad que tenemos. Y, por lo tanto, más que verle lo negativo, hay que plantear un desafío. El desafío es rediseñar o readecuar la ciudad con criterios de accesibilidad. Estos criterios, analizando los mismos problemas que dijimos, estas dimensiones, ojalá que sean amplias, como se pedía, amplias, en alto y en ancho, que los pavimentos puedan tener su diferenciación de franja de elementos, guías táctiles, y el mobiliario pueda concebirse dentro de una franja de elementos, y no sea un llegar y tirar, sino que desde el diseño de estos mobiliarios, de su ubicación, pueda llegar hasta la persona que lo instala, diciendo, esto está en la franja de elementos, a tal lado o a tal lado y de tanto lado. Entonces, finalmente, esta pregunta que anda rondando en todas las presentaciones, ¿qué ciudad queremos? Queremos una ciudad donde el automóvil que está arriba manejando, todo sea el protagonista y todos sean, los demás sean los otros, lo que queda de la calle, o queremos una ciudad donde todos, siendo diferentes y teniendo la misma igualdad de derechos, podamos disfrutar de esta calle con sus condiciones, cada uno con sus condiciones adaptadas para poder vivir la ciudad. El ciclista en su ciclovía, o con una franja dentro de la calzada, el peatón en toda su diversidad, que pueda aprovechar este espacio. Entonces, lo que presentamos es cómo ver este territorio conectado. Hemos planteado tres principios básicos, cómo poder llevar a cabo este plan de accesibilidad urbano, que son los siguientes. Uno, son los flujos o ejes dentro de la ciudad, que ya veremos como un ejemplo, las conexiones y el equilibrio, el equilibrio entendido como la equidad entre todos los protagonistas y todos los personajes de esta ciudad, que caminan por la vereda, por la calle, en toda su versión. Aquí tenemos como ejemplo internacionales, no es porque no tengamos ejemplo chileno, pero nos sirve para entenderlo de otra manera. Este es un ejemplo de Holanda, donde todo el sector, el país de Holanda, es todo urbano, no existe propiamente un espacio rural, como aquí lo entendemos. Todo está conectado. Se da aquí la conexión por capas, en estratos, como la zona edificable, se mezcla con los parques, se mezcla con los caminos, se mezcla. Y, sin embargo, el resultado es bueno. Entonces, cómo ellos han podido llevar a cabo. Después, el ejemplo en Berlín, existe un lugar que se llama Potsdamer Platz, que es un lugar, un espacio libre, que dejó el muro de Berlín y que estaba vacío. Y cómo han podido elaborar un proyecto y llevarlo a cabo, donde el peatón es el protagonista, donde los autos finalmente, a pesar que hubo un costo público elevado, lo han metido por debajo de unas lagunas gigantes, que en otras fotos aquí está, y dejándole el peatón realmente que disfrute el espacio público, junto con los ciclistas y todas las personas con alguna discapacidad. Y el tercer ejemplo por este principio es Osaka, es una gran ciudad japonesa, que está entre medio de un archipiélago. Por lo tanto, su conexión y sus vías conectoras hacia otros lados es un gran problema. Pero ellos han sacado como ventaja de esto. Y han podido generar por flujo, porque por sus ejes y circulaciones de autos, han podido pensar una ciudad donde quieren liberar el espacio urbano, regalárselo al peatón, regalarle áreas verdes y poder convivir esta movilidad con los criterios de accesibilidad. Para poder implementar un plan de accesibilidad, primero que nada, tenemos que ver más o menos de dónde partir. Dónde es el inicio de poder hacer este plan de accesibilidad. Y vamos a dar como distintos ejemplos y los puntos importantes como para poder iniciar estas distintas etapas que por supuesto son a largo plazo, nunca se dan, no hay que pensar en que todo tiene que ser accesible desde un inicio, sino que uno puede ir programando y puede ir ejecutando en etapa todo este plan. Primero que nada, viene una etapa de detección que podemos tomar distintos según el enfoque o de dónde uno quiera iniciar. Por ejemplo, hay distintos puntos, detección de puntos y áreas importantes, por ejemplo, edificios históricos, centros cívicos, plazas, dependiendo de donde uno quiera partir es donde se toma el punto. Luego, priorizamos, por ejemplo, donde se encontraron más áreas y núcleos urbanos, vamos a tratar de conectar estas situaciones. Luego viene la conexión a través de las rutas accesibles. La ruta accesible se da más que nada por esta vereda que hemos hablado, que tiene que ser una vereda y una ruta en la cual no tengamos problemas de movilidad en todo el desplazamiento. Y luego viene en sí el diagnóstico, cuando ya tomamos todas las áreas y las zonas, viene empezar a diagnosticar en terreno cada punto in situ. Por ejemplo, aquí se tomó una plaza donde se analizaron los distintos puntos, los distintos cruces peatonales y eso va conectando los distintos otros puntos principales. ¿Cómo se pueden ir aplicando estas? Ejemplos también de ciudades que se tomaron estas distintas cosas. La detección de las... Primero, viene todo el tema de qué área quiero implementar. Entonces, se detectan las redes, las zonas, los flujos importantes de cada zona. Luego viene la priorización. Voy a tomar este sector donde aquí se hará el análisis final. Se empiezan a analizar las rutas y los ejes importantes y luego vienen los puntos para poder en sí poder desarrollar y ver los problemas puntuales y puntos críticos de cada lugar que se esté analizando. Como ejemplo chileno hemos tomado WINS. por lo siguiente, Chile presenta ciudades con un centro cívico urbano casi siempre como un damero, o sea, como un tablero de ajedrez. Por lo tanto, es representativo de muchas localidades chilenas. Tenemos acá el damero. La idea es identificar estos puntos, museos, municipalidades, hospitales, estaciones, etcétera. Hacer la priorización, es decir, en este lugar, quizá el centro cívico, como decían, que está la chapecha también que se ha pensado. Teniendo este punto, este núcleo allá a accesibilizar, cómo se van intercalando estas capas que hemos hablado, que uno es la circulación de peatones, y partir por eso. luego, la capa de la ciclovía, ya que hoy en día se está haciendo un medio de transporte cada vez más usado, y que también le da posibilidad de un ambiente sustentable a la ciudad. Y el transporte, finalmente, porque son los lugares donde el peatón cambia de modo, y que son lugares de importancia los paraderos, las estaciones de ferrocarriles o de metro. Entonces, lo que tenemos son unas tramas, una red, un enjambre donde hay puntos en conflicto. Estos puntos terminan siendo los cruces, con sus rebajes, con todos sus encuentros. Y la idea es desarrollar, finalmente, como diagnóstico y de terreno y ver estos lugares y poder hacer realmente un diseño universal en estos cruces, en estos lugares que se podrían decir de conflicto, pero que al final pueden ser una ventaja para todos. Y aquí hay algunos ejemplos de buenas prácticas. Por ejemplo, en la primera foto se ve que hay una vereda con una señalética y problemas de que habla en el pavimento, poca señalización. Y la misma vereda luego después, arreglada con su franja elemento con el pavimento para diferenciación de colores y de uso. Lo mismo antes, en la foto de abajo, se ve que se instalan los postes, la iluminación y todo se instala en cualquier parte. No existe una convivencia entre la vereda y los elementos que se ponen. Y luego después vemos la misma vereda cuando ya está arreglada. el manual de accesibilidad, una guía de accesibilidad y todas las fechas técnicas para las distintas áreas de la mano. Muchas gracias por la exposición de las arquitectas Skeja y France. Si hay alguien que tenga preguntas listas, podría levantarla y le pedimos a Anita que pase a retirarlas. Por ahí, Anita, que tenemos algunas personas que tienen ya preguntas.